Bueno, ya está con nosotros, va a estar en el próximo bloque Gladys González, que es diputada del PRO y además interventora en el SOMU, que logró poner preso, en realidad lo hizo un juez, pero ella durante siete meses y con muchas amenazas, logró investigar la corrupción que había en el SOMU. Caballo Suárez, amigo de Cristina y del Papa, nada menos, ¿no? Y en este bloque estamos con Pablo Oliveto, con Álvaro Lamadrid y Silvira Martínez, porque se ha producido en relación a la situación de la expresidenta de la Nación un hecho importante, la van a llamar indagatoria, en un caso que realmente se podría decir, por lo que ha señalado el juez, que podríamos hablar casi de asociación ilícita, ¿no? Porque además, además de llamarla a ella indagatoria, están Julio De Vido, López y otras diez personas. Vos dijiste asociación ilícita, ¿eh? Yo lo dije. Yo no. Vamos a preguntarle a las chicas. ¿Lo dije yo? ¿Estás seguro que lo dije? Yo no lo dije, no sé. Bueno, a ver si nos ayudan a explicar si esta, Silvina, es la instancia más grave que ha debido o debe enfrentar la presidenta. Bueno, es la instancia más grave y creemos nosotros que es la primera etapa de una serie de instancias que tiene que ver con llamados a indagatoria. Recordemos que esto se hace en el marco de la causa del 2008 iniciada por la diputada Carrió, después hay una serie de causas que se van acumulando. Se inició en el 2008. La madre, digamos, la mega causa donde se denunciaba muchos de estos hechos comienza en el 2008. Después hay una serie de causas que se van acumulando, como por ejemplo TESUR que iniciamos nosotros, la de Vialidad que inicia este año las actuales autoridades y la verdad que el trabajo que está haciendo Policita y su equipo de fiscales y el juez Zercolini para nosotros es muy bueno en este sentido y hoy tenemos el primer llamado a indagatoria por la causa de obra pública de corrupción en la obra pública. Y creemos que es la primera etapa. Y eso es un salto de calidad, digamos, en la investigación. Totalmente. Después resta, una vez que ellos tengan esta etapa con el procesamiento, resta que sigan hacia el lavado de dinero con los hoteles y por último, que uno ya lo va, digamos, viendo en forma clara en los dictámenes del fiscal y hasta en la resolución del juez llamado a indagatoria, la figura de asociación ilícita que para ellos está clarísimo y para nosotros también. Paula. La va describiendo, ¿no? No le ponen nombre, pero la va describiendo. ¿Y por qué la va describiendo y no le ponen nombre? Porque la asociación ilícita, la jefa de la asociación ilícita, tiene condiciones procesales distintas al resto. ¿Y por qué es importante la asociación ilícita y es la pelea que todos tenemos? Porque, en definitiva, lo que te ayuda a probar es que hubo un estado de servicio a una banda y va a ayudarnos a probar las distintas responsabilidades concurrentes de funcionarios y de empresarios. O sea que clara tiene razón. Pero no lo dicen, pero lo dicen. O sea que ella es valiente y lo dice. Porque son un poco cobardes. Hay mucha gente cobarde, ¿no? Sí. ¿Álvaro? Sí, creo que esta... Álvaro, vos has estudiado, sos el autor, te quiero felicitar, te queremos felicitar de La Década Enterrada, que es el libro más vendido hoy en la Argentina. Junto con Choacuzo. Bueno, acá tenemos la otra... No, yo acuso esa... Ah, yo acuso esa... No, porque hablabas, claro, hablabas tan bien de Carrió que creía que... No, bueno, pero es que te hay que terminar con esta cosa de rivalidad ridícula. Sí, me parece muy bien. En realidad formamos todos partes de un mismo grupo. ¿A mí me lo decís o a Carrió? No, 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 no. ¿Sabes a quién se lo digo? A veces a la gente. Porque se genera una de estas cosas... Lo que padecimos mucho es la persecución durante el kirchnerismo. No entendemos a veces el fanatismo de determinados grupos. Entonces, esto de por ahí... A veces recibís insultos vía Twitter o redes sociales sin sentido. Dicen, no, pero Carrió tal cosa... Y somos todos de la misma historia. Esa es la realidad. Por eso puedo decirlo públicamente. Tenemos el objetivo, que es la justicia. Son mujeres muy valientes que han trabajado y han investigado con muchas amenazas. Después vamos a hablar de eso. Álvaro, pero vos conocés mucho todo esto de la obra pública. Está en tu libro. Sí, Clara. Esta indagatoria de la expresidenta es una indagatoria que corresponde, pero es tardía. Y de alguna manera está esta causa del 2008, que se conoce como la causa Lilita, pero yo debo decir que Paula ha trabajado de manera sobresaliente porque la conozco, estudiamos juntos y sé la gravitación que ha tenido en la confección de esa denuncia penal originaria. Esto habla y pone blanco sobre negro, Clara, que la justicia estos años no investigó nada porque ha sido cómplice y ha tenido una actitud de encubrir de manera elocuente e inocultable e indigna a la expresidenta que armó toda una estructura para que la justicia fuera un ámbito servil y domesticado. Y la verdad que yo en el 2007 denuncié la venta de terrenos fiscales y ya allí, en ese momento, que es lo que quedó en el imaginario popular, pero también denuncié el direccionamiento de la obra pública. Denuncié que Lázaro Báez y Cristóbal López le llevaban asfalto a esos terrenos para enriquecerlos, para hacerlos más costosos, mientras en el resto del país a Lázaro Báez se le daban adelantos de obra que uno que sabe de derecho administrativo en el mundo, un Estado adelanta al 30, al 40% de una obra antes de iniciarla, cayó el gobernador Sergio Acevedo porque no quiso dar ese adelanto, e incluso han llegado al paroxismo en todo el país de pagar con obras que jamás se realizaron. El título no debe ser, para mí, llamar a una indagatoria a la expresidente. Debiera ser porque es lo que va a ocurrir. Cristina Kirchner está procesada y coincido con Paula y con Silvina, que es la jefa de una asociación ilícita. ¿Ustedes se imaginan un escenario probable de Cristina presa? Bueno, ahora se tiene que defender. Por ejemplo, hoy el fiscal Marijuán dijo que el delito precedente no es la evasión, que hay que investigar la obra pública y que es importante que la investigación también de la ruta del dinero la lleve la misma instrucción que es Ercolini y Policita. Se va reacomodando todo. Ahora, la justicia tardía es injusticia. Si hubiese llegado a tiempo 2008, 2007, 2012, ¿qué latrocinio nos hubiésemos evitado? Está bien, pero es lo que es. Sí, pero por eso es importante... Por lo menos llega algo, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué? Si nosotros nos conformamos con esto y endiosamos a jueces que se hicieron los tontos durante ocho años, nos habremos perdido la oportunidad del verdadero cambio institucional para que esto no me va a pasar. Claro, vos decís, no es solo esta causa, sino que además hay que hacer los cambios para que esto no vuelva a ocurrir. Y si Gils Carbó no puede seguir siendo la jefa de los fiscales, el Consejo de la Magistratura tiene que controlar a los jueces. Porque muchos de los que ahora avanzan son aquellos que encubrieron durante tantos años. Y también hacer una consideración, como decía Silvina, a los fiscales que en muchos casos, en total sólida y con mucha arbitrariedad por parte de los jueces, han llevado adelante, han imputado, han pedido medidas de prueba y han contribuido junto con nosotros a que las causas no se cerraran en momentos donde las cerraban para tener impunidad. Silvina, ¿vos creés que hay algunos jueces que todavía le temen a Cristina? A ver, yo creo que... No sé si la palabra es esa, que deben el cargo. No sé si la palabra es temor. Sí sé que, o siento, o lo veo, que hay momentos que avancen y momentos vuelven a poner el freno, y en el momento avanza y en el momento ponen el freno. Por otro lado también, y yo siempre destaco esto, es muy difícil y fue muy difícil, no es un justificativo, pero fue muy difícil en determinados momentos para determinados jueces, para todos en general. Lo cierto es que en la época kirchnerista, si uno puede decir, el único juez que avanzaba era Bonadio, después el resto, por complicidad, por mirar al costado, por miedo, póngale la palabra que quiera, no actuaba de la mejor manera o no avanzaba mucho. Lo cierto es que también era muy difícil obtener la documentación y la información de los organismos del Estado. A mí me consta porque me echaron de la IGJ precisamente por querer ocultar la información sobre Vudú, entonces también era difícil obtener la información. Hoy están avanzando, los organismos del Estado entregan la información necesaria, pero hay una realidad que tampoco se está viendo, porque creo que, aunque mañana cambiemos a todos los jueces, el problema va a seguir existiendo en muchos casos porque no tienen recursos, no tienen personal, no tienen las cosas necesarias, no tienen los elementos. Pero la Corte es riquísima, la Corte es riquísima. Eso también hay que avanzar. ¿Cómo puede ser? El dinero que se decomisa por la corrupción... Va a la Corte. Va a la Corte. Va a la Corte. Va a la Corte. Entonces tenemos una Corte riquísima y unos juzgados pobres. Eso también es la discusión institucional. O sea, señal para Lorenzetti. Sí, abundancia de poco y riqueza, perdón, riqueza de poco y abundancia de pobres en el manejo de la administración de los recursos de la justicia. Pablo, usted, por lo que has dicho, ¿tenés una visión negativa de Lorenzetti? Nosotros lo hemos denunciado, Elisa Carrió, yo también, y ahora estamos avanzando en un pedido de juicio político. ¿A Lorenzetti? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes, en resumen, de Lorenzetti? Bueno, nosotros entendemos que ha concentrado los recursos de la Corte, los ha administrado discrecionalmente, hay ausencia de rendición de cuentas, ha utilizado, por ejemplo, un decreto del 5720 para hacer compras de contrataciones, que es de los años 40. Ahora lo cambió, porque a partir de una denuncia nuestra lo ha cambiado. Ellos manejan fondos extra presupuestarios de manera discrecional, y esto también, ¿no? Que todos los bienes decomisados va a la administración. Todos los autos, por ejemplo, que se le decomisan a las bandas de narcotraficantes, los dispone la Corte. Entonces, es importante que las instituciones funcionen, que una diputada nacional como Elisa Carrió pueda solicitarle que rinda cuentas el presidente de la Corte. Y él no se tiene que ofender, sino tiene que rendir cuentas. Fíjense que la diputada ha pedido que hagan públicas sus declaraciones juradas, no lo quieren hacer, porque son cortes. Cuando en el resto del mundo, a los tribunales de alzada... Rosati lo hizo. Rosati lo hizo. A los tribunales de alzada se les dice tribunales, o tribunal superior, ellos son cortes, cortesanos. Entonces, la verdad que la Argentina que viene es una Argentina más de igualitarios que de distintos. Ellos tienen que pagar ganancias como pagamos todos, tienen que rendir cuentas como rendimos todos, y también tienen que tener su declaración jurada para que la gente la compulse como lo hacemos todos los funcionarios públicos. Álvaro, hay en el sector kirchnerista, obviamente, la sensación de que esto es una persecución política. Por eso se habla de la resistencia, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿el clima político en la Argentina va? ¿Podría soportar, entre comillas, una presidenta presa? Yo lo planteo en el libro, que lo terminé de escribir en diciembre, y se nota que lo leíste muy bien, Clara, porque ahí hay una alerta sobre esa cuestión. Yo digo, para ser sintéticamente, que la expresidente ha virado su estrategia en victimización, atisbo de provocación, y lo que viene es el sindicarse como proscripta. Va a alargar su candidatura en la provincia de Buenos Aires, y si avanzan las causas, que la podrían colocar presa, ella va a decir que la están intentando proscribir. Yo digo que esta marcha de la resistencia, lo digo en tono crudo y duro, porque lo he dicho siempre, es la resistencia a ir preso de los kirchneres de las décadas del 90. Cuando creían perder Santa Cruz, en el 99, y habían puesto a Zannini como presidente del Tribunal Superior, para que le cubrieran las espaldas si perdían las elecciones, con el actual senador del radicalismo, Freddy Martínez, que la ganaron por un exiguo margen, adelantando las elecciones a marzo del 99, cuando todo el país se hicieron en octubre, fue la primer provincia que votó, pero temían ir presos ya desde esa época por los elocuentes y gravísimos episodios de corrupción de Santa Cruz. Lo que nos debe dejar esta situación en claro es que los problemas de la Argentina no se solucionan solamente con necesarios e imprescindibles encarcelamientos. Lo que está en juego en la Argentina no es si Cristina Kirchner debe ir presa, que eso para mí debe ocurrir, sino si vamos a poder volver a la normalidad institucional y recuperar la cordura cívica en el país. Silvina, ¿aguanta el país una expresidenta presa o no? Qué pregunta. La verdad... Es fácil. No sé si hablar de que si el país aguanta una expresidenta presa. Obviamente creo que a todos como ciudadanos, hoy nos pasa a los que conocemos más las investigaciones, porque vamos a tribunales, porque conocemos el expediente, porque vemos las pruebas en completo. La verdad que nos da una vergüenza y un dolor haber tenido una presidenta que haya cometido la cantidad de delitos que cometió esta mujer. Bueno, hago una pregunta más fácil. ¿Aguanta el país que Cristina no vaya presa con todo esto? Creo que tampoco. Esa es la realidad. Tiene que ver en gran parte con la grieta. Tiene que ver en parte con la grieta. Un sector que es el que está a favor de que se investiguen los delitos de corrupción de cualquier funcionario, no lo va a soportar. Y otro sector que sigue soportando o apoyando al kirchnerismo, bueno, hay que ver cuál es la postura que toma. Me gustaría ver, porque nos quedan dos minutitos nada más, lo que decía Gómez Centurión en el programa de Mirta Legrán, porque este es otro gran tema de la Argentina. Veámoslo. ¿Te le hicieron una cama? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Pero quién es? ¿Mafia de la aduana? Sí, yo creo que... ¿Director general de aduanas, no? Director general de aduanas. Sí, yo creo que veníamos impulsando y expulsando el delito de adentro de la estructura de la aduana, contrabando, droga, depósitos fiscales, poniendo orden en un sistema que hacía muchísimos años que estaba fuera de control. Bueno, la verdad que los servicios de inteligencia andan desaforados, porque vos tenés los servicios formales, los informales, y ahora los que se robaron los equipos de la AFI, que se robaron los equipos, ahora son unas empresitas privadas que si vos pones plata te siguen, te escuchan. Entonces, es muy fácil. Y ahí está muy activo Milani. Y ahí también. Están muy activos, y ya son estudios jurídicos que si pones plata te escuchan. Pero, ¿quién separó a este señor no fue Milani? Fue el gobierno nacional, el presidente Macri. O sea, la interna es ahí adentro también. Nosotros estamos advirtiendo que en democracia se sigue y se escucha ilegalmente una persona y lo que se escucha de su intimidad se expone por los medios. Ese es un punto. Yo coincido con Macri que ante la menor sospecha se tiene que apartar para que cuando la justicia lo investigue no haya ninguna manera de entorpecer. Ahora, lo cierto es que esta persona ha tocado en la aduana intereses corporativos históricos terribles como las de Jai, como al caballo Sares a través de Maruba y también los depósitos fiscales donde, entre otras cosas, había pseudo-fedrina. Bueno, ¿querés decir algo, diez segundos, sobre este caso? Sí, coincido en gran parte con lo que dice Paula en este sentido. A mí lo que me da, como ciudadana, un poco de inseguridad es cuando veo internas en el propio gabinete. Cuando veo que Patricia Bullrich, él y la parte... Es malo. Eso me genera inseguridad porque no termina sabiendo quién dice la verdad y quién miente. Cerramos. Me parece saludable la actitud de Gómez Centurión de ir a la justicia a lo que corresponde e intentar demostrar así su inocencia como él dice. Y creo que nos tenemos que deshabituar a ver en estas cosas como algo que no debe suceder. Cuando un funcionario público está sospechado tiene que ir a la justicia. A los tres, muchísimas gracias.